Primero que nada, a comentarte que tuvimos varios puntos aquí que vimos en la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. El principal de ellos, bueno, pues fue la Ley del Servicio Civil, donde se logra que las propuestas de los trabajadores, lo que habían presentado, se indexe a la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo. Y a esta iniciativa que venía sumamente cargada hacia el lado patronal, se tutela el derecho de los trabajadores, se abre la puerta aquí y se les da el espacio en la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales aquí del Congreso a los trabajadores, a los sindicatos, sobre todo al de Tijuana, al CENTE, al CETE, a los maestros jubilados. Se escuchan las voces de los abogados constitucionalistas, al colegio de abogados constitucionalistas, al propio sindicato de la burocracia estatal, a la sección de aquí del Congreso de los empleados al servicio de la autoridad. Y se tutela el derecho de todos ellos, hacen sus propuestas y se anexan también a este proyecto de iniciativa. Todas estas propuestas a través de una adenda. En las mesas de trabajo se ofrecieron estas modificaciones, estas propuestas y sugerencias, se recogen y se incorporan. La dirección jurídica también realizó un magnífico trabajo aquí del Congreso, donde recababa también estas propuestas y el día de hoy precisamente daba conocimiento el proyecto de iniciativa que presenta, se aprueba, se hace una votación sobre la adenda que presenta también el PRI, que no es otra cosa sino al recoger las modificaciones que plantean los trabajadores y que se dieron a conocer a las mesas de trabajo aquí de la propia comisión. Y esta iniciativa pues la presenta el PANAL, el Partido del Trabajo, el Partido Verde, el Partido Encuentro Social, el PRI, el PAN y otros partidos más. Bueno, pero prácticamente se le dio pues el espacio a todos, a todas las partes aquí para que manifestaran y bueno, se van ya más complacidos tanto una y otra de las partes porque se les escuchó a todos y porque todos participan en la modificación de esta iniciativa, que te digo al principio era una iniciativa leonina que se logró modificar y que ahora queda más sensible hacia los trabajadores atendiendo los derechos de una y de otra de las partes. Es decir, ¿tú ves que esta modificación es la menos peor o está bien? Esta modificación hasta el momento va adecuada, es una adenda que se realiza, está adecuada y obviamente se hicieron también otras reservas para presentarse en el pleno, reservas que tomó el diputado del Partido Encuentro Social, del Partido del PT, del Partido Verde, del PBC, su servidor, del PRD y bueno, estarán presentando también estas reservas a efecto de enriquecer y que todos vayan complacidos pues en cuanto a lo que querían y a la expectativa que había en la generación de esta ley. ¿No hay riesgo de que pase lo de la verificación vehicular? Si una reserva te cambia todo el sentido de la ley. Bueno, sería sumamente desafortunado que los diputados traicionaran a los trabajadores y que hicieran una traición como la que hicieron en el caso de la verificación vehicular y bueno, ahí hay otros asuntos más graves, hay algunos que traen pretensiones políticas, que quieran ser alcaldes en sus municipios y bueno, con su pan se lo comerán en caso de que traicione la voluntad de los trabajadores. ¿Algo más que quieras agregar, diputado? Pues nada más que para nosotros ha sido un gusto, estamos cumpliendo con nuestro trabajo que es el abrir el espacio para que se discutan los temas que interesan a los bajacalifornianos aquí en la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales que es lo que nosotros hemos venido y que es lo que nos interesa realizar es dar ese espacio pues de discusión, de análisis y de aprobación de leyes para beneficio de los bajacalifornianos. Gracias. Gracias.